Y esto es Facundo Gros y su conjunto Llevo tres noches bebiendo en esta misma cantina Y ya no pienso salirme, así disfruto mi vida Ella se fue por dinero, sabiendo que la amaba Y ya no quiero ni verla, ni en la calle botada Ya me amanece de nuevo, y sigo aquí yo bebiendo No me importa lo que digan, a nadie le ando pidiendo Tómate esta mi amigo, ven y brindemos por ellas La que nos hacen sufrir Y tomen muchas botellas Ven amigo Deni, y brindemos por ellas Por lo que nos hacen sufrir No tengo amores con nadie Pero si muchos amigos, que no me juegan traiciones Y siempre estarán conmigo Ella se fue por dinero, sabiendo que la amaba Y ya no quiero ni verla, ni en la calle botada Ya me amanece de nuevo, y sigo aquí yo bebiendo No me importa lo que digan, a nadie le ando pidiendo Tómate esta mi amigo, ven y brindemos por ellas La que nos hacen sufrir Y tomen muchas botellas Música 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 Música